Aleluya Limpia mi corazón, cambia mi mente, Señor Jesús Límpiame, limpia todo mi ser, que quiero ser más como Tú Límpiame, limpia mi corazón, limpia todo mi ser, que quiero ser más como Tú Señor, yo quiero cambiar y ser diferente como Tú Señor, ayúdame y transformame con Tu poder Quebranza mi vida, oh Señor Señor, yo quiero cambiar, Señor Aleluya Ser diferente como Tú Señor, ayúdame y transformame con Tu poder Quebranza mi vida, oh Señor Señor, Aleluya Límpiame, Señor Límpiame cada día, Señor, purifica mi vida, restaura mi vida, renuévame cada día, Espíritu Santo Porque reconozco, Señor, que cada día necesito más y más de Ti Porque sin Ti, Señor, no somos nada, fuera de Ti, Señor, no somos nada, no podemos hacer nada, Señor Aleluya Aleluya Límpiame, limpia mi corazón, cambia mi mente, Señor Jesús, tu pecado Límpiame, limpia todo mi ser, que quiero ser más como Tú Límpiame, limpia todo mi ser, que quiero ser más como Tú Señor, yo quiero cambiar, y ser diferente como Tú Señor, ayúdame y transformame con Tu poder Quebranza mi vida, oh Señor Señor, yo quiero cambiar, y ser diferente como Tú Señor, ayúdame y transformame con Tu poder Quebranza mi vida, oh Señor Aleluya Aleluya Señor, yo quiero cambiar, y ser diferente como Tú Señor, ayúdame y transformame con Tu poder Quebranza mi vida, oh Señor Señor, yo quiero cambiar, y ser diferente como Tú Señor, yo quiero cambiar, y ser diferente como Tú Quebranza mi vida, oh Señor Señor, yo quiero cambiar, y ser diferente como tú Señor, yo quiero cambiar, y ser diferente como Tú Señor, yo quiero cambiar, y ser diferente como Tú